La carrera de Ana Quiro se inicia en Barcelona, dentro de la emigración gallega. Casada desde muy joven, también muy joven se separa y tiene que sacar adelante la economía familiar y a su hija. Prueba suerte en el mundo de la canción, que hasta aquel momento fue sólo una afición, y cosecha un moderado éxito hasta que ficha por la discográfica Belter. Hace entonces giras con cantantes de música ligera como José Guardiola. Participa en distintos concursos de la canción y, luego, trabaja como vocalista en un programa de televisión española, Galas del Sábado. Presentado por Joaquín Prat y Laura Valenzuela, Ana Quiro posee una de las más amplias carreras discográficas de Galicia. Y actualmente ha alcanzado la cifra de 32 discos de larga duración editados, en donde siempre se ha nutrido de canciones populares del país y de las composiciones de diversos autores gallegos. Ana Quiro ha labrado su éxito a base de ofrecer cientos de conciertos a lo largo de su dilatada trayectoria profesional, hasta 1999, año en que dejó de ofrecer actuaciones en directo debido a problemas de estrés. Esta cantante ofrecía una media de 100 conciertos al año, lo que convirtieron a Ana Quiro en una clásica de las romerías y las fiestas de todo el país. La música de Ana Quiro está indisolublemente unida a las fiestas populares de Galicia. Todos los que acudieron alguna vez a una romería o a una verbena habrán escuchado la voz de esta artista, que ha ofrecido centenares de conciertos a lo largo de su dilatada trayectoria. En 1969, estuvo a punto de ser la primera gallega en representar a TVE en Eurovisión al disputarse con Salomé quien interpretaría «Vivo cantando» en el festival que se celebró en Madrid. A comienzos de los 70 hace sus primeros viajes a Galicia y conoce al compositor Manuel Muñiz. Este adapta un tema popular y se lo cede a Ana Quiro para que lo interprete. Será el Galicia, Terra Mega, de 1973, que tiene que grabar en el sello Olimpo, dedicado a la música folclórica. Por estar en gallego, de ese tema vende más de 100.000 copias y permanece durante tres meses en las listas de ventas por delante de Superventas de los 70 como Julio Iglesias. A partir de ese tema continuó las colaboraciones con Muñiz y también con José Luis Blanco Campaña como intérprete y compositor. Galicia, Terra Mega le abre a Ana Quiro las puertas de la inmigración y comienza a viajar a Suiza, a Alemania, a Francia, y a partir de 1976, a América. A uno de los conciertos que dio en este continente asistieron 24.000 espectadores, rompiendo el récord de asistencia que de aquella tenía Manolo Escobar.